Hola probando Bienvenidas y bienvenidos a su canal el día de hoy vamos a platicar de este suero protector solar de L'Oreal podemos ver por aquí que tenemos que es un producto anti manchas solares anti arrugas y da hidratación de 24 horas, contiene únicamente 30 mililitros y por acá dice que tiene ácido hialurónico más péptidos y 24% complejo protector UV, en la parte de atrás podemos ver que es un producto que dice que está clínicamente probado, tenemos una imagen ilustrativa aquí en antes, que es una imagen que se ve con estas manchas un poco más intensas a comparación del uso después de 12 semanas aproximadamente y por aquí en pequeñito podemos ver que trae un número 2 lo cual nos lo indica en la parte de aquí abajo, que dice que es un estudio en 76 mujeres después de 12 semanas de uso, es decir estos resultados los vieron después del tiempo indicado en este estudio y finalmente de información aquí les dejo la lista de ingredientes de activos para que puedan checarlos, entre los primeros encontramos agua y alcohol de nato y hasta el final podemos ver la fragancia el producto debe de venir sellado en este caso yo ya se lo quité pero aquí pueden ver los restos y en la parte de abajo si se lo dejé entonces para que tomen en cuenta que ambos lados deben de venir sellados en el caso de que lo lo pidan en línea y así es como viene la presentación en gotero y así es como viene y voy a tratar de llenar el gotero para poder aplicar una buena cantidad porque recuerden que la aplicación de protector solar debe de ser de dos dedos y por aquí voy a aplicar a ver si me van a ver bien voy a poner primero una gota y otra gota acá y que puedan ver la textura es fluida y pueden ver como comienza a escurrir y de entrada les puedo decir que la siento como pegajosa pero no sé ahorita aplico el rostro se absorbe bastante rápido y no va a dejar capa blanca pero si la siento grasosa lo que sí les puedo decir es que tiene bastante perfume entonces si les irrita o no les gustan los productos que son muy perfumados este sí se siente bastante sí lo siento un poco pegajoso ahora sí es momento de mostrarlo en rostro de un lado voy a aplicar únicamente el suero protector solar y de este lado voy a hacer como una pequeña rutina que sería hidratante el protector y maquillaje entonces de este lado lo que les voy a mostrar es un producto que no tiene color entonces nada más es para que vean si hay una diferencia en que se vea brilloso o no entonces lo primero que voy a hacer es tomar la medición de hidratación de ambos lados y así es como se encuentra mi piel en este momento lo de arriba es la hidratación y la parte de abajo es la oleosidad y lo hago también de este lado y lo mismo lo de arriba es hidratación y abajo oleosidad de un lado voy a aplicar este hidratante que también es con ácido hialurónico este producto también está bastante bastante perfumado este hidratante es en gel así que se siente ligero y se siente fresco pero la verdad es que casi no lo utilizo porque si es demasiado fuerte el aroma que tiene pero en este caso quería utilizar un producto que sea de la misma marca que no es necesario que se haga de esta manera pero para esta reseña así lo quise hacer este es un hidratante que no les va a dejar grasa la piel y comenzamos con cero y esta la voy a tomar de nuevo porque de este lado pues bueno vamos a ir viendo cómo va cambiando la hidratación y oleosidad conforme vamos aplicando productos y ahí está como ven la oleosidad bajó y la hidratación subió bastante y dejo pasar nada más un par de minutos para aplicar ahora sí este producto honestamente está muy poco práctico la aplicación de quiero que enfoque acá la aplicación de este producto está muy bueno ahí está la ahí está la cantidad como ven si es bastante fluido entonces esta es la cantidad que voy a estar utilizando y tomo en mis ¡ah! sí está bastante fluido huele muchísimo a está muy muy perfumado y si se siente el aroma del alcohol este lo voy a aplicar un poco a toques y les debo decir que sí sí lo siento un tanto pegajoso al menos así en mano ahorita vamos a ver qué tal queda bien distribuido en el rostro y como pueden ver no hay capa blanca se absorbe bastante rápido les tengo que decir también mi piel es sensible entonces no sé por qué siento que como los dos productos son bastante perfumados siento que me va a irritar un poco pero ya lo veremos mañana y vuelvo a tomar lectura de hidratación una vez aplicado este suero protector solar y si no me equivoco me equivoco bajó un poquito más la oleosidad y la hidratación también bajó en lugar de subir pero bueno se sigue manteniendo alta a comparación de cuando la tomé inicialmente es decir sin ningún producto y como maquillaje voy a utilizar este corrector entonces voy a poner aquí en la parte de la ojera y voy aplicando en algunas manchitas y difumino con una brocha siento que aquí la nariz se me está haciendo feo pero creo que nada más en esa parte y aplico rubor y listo y ya con esto aplicado voy a tomar nuevamente la medición y así queda finalmente con los productos aplicados la hidratación quedó en 43.8 y aquí les muestro la aplicación del maquillaje con este protector solar queda pues queda bien oigan ya vine a verme el maquillaje bien al espejo y vean como se hace acá arriba no no sé si alcanzan a ver ustedes y de este otro lado voy a aplicar únicamente el puro suero ya les había mostrado la medición entonces me voy directamente con el producto y como les decía trato de aplicar lo que corresponde a ay cero práctico esto ya se me chorreó todo y de este lado de la misma manera les muestro en esta parte el nariz tiene una textura muy similar al UV Defender pero honestamente este sí lo siento pegajoso a comparación del del UV díjole yo honestamente me quedaría con el otro que supongo que este tema de que se siente pegajoso es porque es un suero y tiene ácido hialurónico entonces viene mucho más concentrado que lo que viene el protector solar porque si no más recuerdo el protector solar de UV Defender fluido también tiene ácido hialurónico y ahí está el producto se absorbe bastante rápido pero sí tengo que decir que siento ligeramente ardor un poquito en esta zona digo no es como tanto pero sí siento la diferencia entre no tener el producto a en este momento que lo aplique en esta justamente en esta zona y voy a tomar la hidratación de este lado nos quedó 49.1 y oleosidad 32.8 y si lo siento pegajoso y que vean listo ya pasaron 5 minutos y voy a pasar de nuevo un papelito pero ahora aquí abajo y ahí está sigue pegajoso y ahí está en cuanto a efecto borrador no deja o sí en este momento está lloviendo así que voy a aprovechar la lluvia así de que te agarró en la calle y a ver si se marca o no bueno no ya se fue nada más salí y se fue la lluvia entonces me voy a poner agua sabe feo me cayó si se marca bastante no suelo mucho dar la opinión específicamente de mis productos en las reseñas porque me gusta nada más mostrarles este tipo de detalles para que ustedes decidan si compran o no pero en este caso honestamente no lo compraría no lo volvería a comprar se me hace muy poco práctico muy poca cantidad que como les decía si tu bolsillo te lo permite y el producto te gusta pues dale pero bueno fuera de este tema que si se siente pegajoso o no que si se marca o no con el agua las promesas principales de este producto son que es anti manchas solares y anti arrugas además de la hidratación que como vieron la hidratación si la pude si la pude checar entonces si hidrata por otro lado dice ser anti arrugas y anti manchas solares esto obviamente lo vamos a ver únicamente con el tiempo y si lo voy a estar utilizando porque ya lo tengo entonces si veo alguna diferencia en algunas manchas se los haré saber lo que si les decía es que esta parte es la que me estaba generando como un picor o un poquito de ardor muy ligero y en este momento en esta parte de las comensuras ya también me está comenzando a picar entonces me parece que es este producto mañana me daré cuenta si hay alguna irritación en el caso de que haya sido como tal este protector solar y bueno eso fue todo por el video de hoy espero que te haya servido esta información como siempre consulta con un especialista y nos vemos en un próximo video bye